¡Bienvenido, Luis! ¡Sí, con la alegría la casa, con todo, Luis! Esa frase que se ha repetido, que como era marca registrada, yo nunca la vi. También tenemos algo que es él y que les va a gustar, porque algunas veces ustedes se habrán enojado mucho, y con razón. Tendremos más impuestos, más tarifas, combustibles más caros. ¡Qué horror! Hay que tener coraje para salir a remar la vida, ¿no? Este ya hizo una promesa que le iba a bajar, me parece. Yo creo que con mentiras ya tuvimos demasiado, lamentablemente. Pero hay que hacerlo.